El Alimento en el Zodíaco ¿Cómo hacer para saber si nos estamos alimentando correctamente? Bueno, lo podemos saber si me indigesto Si me indigesto dice, caray, comí más chocolates de los que eran Pero ¿y si la indigestión es emocional? Y cuando uno dice, Dios mío, pero es que yo soy cristiano ¿Cómo me voy a pasar a ser musulmán? Pues ahí también hay una indigestión mental Entonces, ¿qué hacer con la alimentación? Y hay varios tipos de alimentos Y vamos a empezar con el físico Los alimentos de Aries Tienen que ver Como el animal de Aries es el lobo El águila Claro, hay aves Hay carnívoros Hay distintos animales para cada sí Aries Significa todos los alimentos que tengan que ver con La carne bien asada Ah, pero Aries me va a decir algún Aries Oiga, pero yo soy vegetariano Listo, usted es vegetariano porque es ascendente virgo Estoy hablando el idioma Pero si vamos a hablar de lo concreto Aries rige todos los condimentos que sean picantes El ají, el jengibre, el wasabi ¿Por qué? Pues porque Si Marte es el fuego Uy, me ardí Si Marte es este dedito Uy, me chuzó, me piqué Uno va sacando conclusiones Y hay gente que es muy agries Entonces también son los alimentos agrios Y si yo soy para otra persona El alimento que ella espera de mí También lo puedo alimentar con mi fuerza de voluntad Voy a inferirle dinamismo Eso también alimenta a los demás Tauro es el signo por excelencia De los negocios de alimentación Los restaurantes Los chefs Los cafés Las reposterías Los alimentos de la buena vida Si usted quiere conquistar a alguien Tauro Y ya casi voy a hablar en otros programas acerca de eso Si usted quiere conquistar a Tauro Conquístelo con la mesa Adórnese la bien bonito Porque Tauro es el signo de la sensualidad Entonces son los alimentos que sean sensuales Los que tengan una salsita Esa remolacha Con esa mezcla de mango chunde A Tauro le encantan los alimentos Los aromas, los perfumes, los colores ¿Cuáles son los alimentos entonces de Tauro? Los de las sensaciones Porque si Tauro es los cinco sentidos Es como nos conectamos Por lo que veo, por lo que toco, por lo que huelo Una rosadita de piel Uy, eso también es una vida Pues bien, Tauro rige la piel Es el cuero duro, ¿no? Es la vaca Oiga, y alguien en Géminis dice Oiga, pero yo también me gusta eso Pues busque donde tiene a Tauro O donde tiene a Venus ¿Y Géminis qué es? Las comidas rápidas Porque no tengo afán No tengo tiempo Eso va y viene y sube y baja Como Mercurio Y entonces lleva el sándwich O la hamburguesa O el matambre Lo que sea Lo lleva ahí O la arepa O la ayaca Porque se la tiene que comer en el camino Géminis rige Todos los alimentos Rápidos Prontos Instantáneos Las comidas congeladas Métalas al uno Y están listas O sea Los alimentos prácticos Yo no pierdo el tiempo Hablando de Otra clase de De alimentos Pero a Géminis Le gusta picar aquí Y picar allá Y picar esto Y picar lo otro Al fin y al cabo Lo rige Mercurio Bien O sea que Géminis es un signo Muy adaptable Al tema de la alimentación Y de la nutrición en general Pero lo más importante Para Géminis es La alimentación intelectual Porque si Géminis dice Yo pienso Se puede pegar Unas indigestades Y unas confusiones mentales Que Van a rayar Muy En muy poco tiempo En que lo mental Y lo emocional Los indigestan Y por eso Lo emocional Lo rige cáncer Y cáncer está Íntimamente relacionado Con el estómago Aries la cabeza Tauro la garganta Géminis los pulmones Cáncer el estómago Y si hay algo Que indigesta Cáncer Son Los alimentos emocionales Mal cocinados O sea O en la cama O en el O en el comedor Pero cáncer Es muy familiar Cáncer Yo siempre le digo A cáncer Que es el primer Siglo que nos habla De los restaurantes Y los pechos materos Fueron el principal Restaurante Que nosotros Tuvimos Al nacer No nos importaba Si la mamá era negra Judía Blanca Del Perú De México De donde lo que nos importaba Es que esa señora Que ni siquiera sabíamos Que era nuestra mamá Tuviera el restaurante Listo para cuando yo Llorara Pues bien Cáncer rige Todos los alimentos Familiares Todos aquellos Que me llevan A sentirme Como en nuestra Propia casa Esos son los alimentos De cáncer Los que son Muy bien hechos Esa clase De alimentación Familiar Es la que más Le conviene A las personas Cáncer Saberla hacer Para que se sientan Sus invitados Como reyes En la casa Y hablando De reyes Vienen los alimentos De Leo Esos son unos alimentos Un tanto más difíciles Porque es muy exigente A mí me tienen que servir Lo que a mí me gusta Y yo quiero Y yo quiero Y yo quiero Y yo quiero Que es la frase De Leo Pues bien Eso nada tiene de malo Yo me imagino Que si la reina Isabel de Inglaterra Me va a invitar A almorzar Al palacio Allá donde esté O a su casa personal Pues me vas a atender Como un invitado especial Los Leo Siempre quieren ser vistos Como invitados especiales Y les gusta Invitar a su casa A comer Lo mejor De lo mejor Mejor dicho Con Leo Trátenlos como reyes Porque la comida Para ellos Es parte De su presentación Personal Bien Y los signos Que faltan Nos vemos En un momento Queridos Arianos y Arenas Estamos en luna nueva Y la luna está en Sagitario Favoreciendo a Aries Como la luna Rige las emociones Entonces es el momento Para dar y amar Con el fin De que se pueda relevar A través suyo Pues Pues la esencia espiritual De lo que ustedes son Lo que hay inherente En ustedes Su mejor flujo De energía Aquel que tienen Sembrado en su interior Dejen que la luna Así como el sol Se refleja en la luna Dejen que Lo que hay dentro De ustedes Se reflejen En los demás ¿Por qué? Porque todo eso Le permite esta semana Comenzar de nuevo Una vida Que lo deje llegar A ser aquello Que desea A nivel emocional Con la única condición Eso sí Delimar las perezas Que existan en su vida Porque ustedes Son el signo De la peleita Y saber Que debe negarle A su ego Para que no se vean Perjudicados Y eso sí No pueden hacerlo Sino Consigo mismo De modo que Pidan tres deseos Que les será concedido El que más le conviene Tauro Sigue con la conjunción De la De la tierra Con Urano Pero está metidita La luna negra ¿Qué significa eso? Que tienen que mantener Su equilibrio Saliendo de lo confuso La luna negra Que hay ahora En su vida Urano significa Libérese De lo confuso Significa la luna negra Y por lo tanto Hagan de cuenta Que esta semana Como que Ahora se mira usted Como en un estanque O en un espejo Y ante él Piensen En cuáles son Aquellas partes De su diario Vivir Y de su ser Más profundo Que quieren desintegrar Eso es la luna negra De algo se tienen Que liberar Y para hacerlo Pues aumenten Su fuerza de voluntad Porque con ella Pueden utilizar Su parte psíquica Muy de la luna negra Y la emocional Muy de la luna negra Pero mucho más A su favor De modo que Si desean hacer El papel de víctima O de mártir Observen muy bien Las consecuencias De sus actos El futuro Sigue estando En Géminis Pero está La lunita negra Se le va a meter A Géminis Ahora ¿Qué significa Eso al lado Del futuro En Géminis? Que a veces Es mejor Caerle la cuenta De que uno Es el primer Necesitado De su propia ayuda Y eso significa Ser más realista En sus relaciones No ser tan exagerado En el logro De las ilusiones Y sobre todo No depender Tanto de los demás Y dejar que Los demás Tampoco dependan Tanto de usted Es bueno Entonces cuidarse Ahora De personas Del pasado Que aparezcan De nuevo A su vida Porque pueden crear Otra vez Las dependencias Conectadas Y como esta es una Digamos De las épocas Más importantes Pues también Desarrollen más El lado místico Que lo rige La luna negra Más idealista Que lo rige Géminis Cáncer Sigue sin nada Ahora encima Suyo Pero Yo creo que Ahora deben Sacar del fondo De ustedes mismos Lo mejor De su ser ¿Para qué? Para observarlo Si yo observo Este lapicero Es porque yo no soy El lapicero Lo puedo observar Y si observo Algo en mí Es porque yo No soy eso Entonces Conozcanse más A sí mismos Y acepten La verdad De lo que observan De ustedes Así sea cruda Y no se imaginen Lo que no es ahora Ni podrán ser mañana No se engañen Ni esperen Imposibles Porque es que Como la frase De cáncer Es yo siento Siéntanse Eso que están viendo Es ustedes o no Entonces Tampoco idealicen A nadie Ni exploten Ni se dejen utilizar Por nada Ni por nadie Ya vuelvo Mientras estemos En el planeta tierra Somos Saturno Pues bien Los espero El 13 de noviembre A un seminario Que voy a dictar En donde demostraré Que Saturno Es la muerte Y dejad que los muertos Entierran a sus muertos Tenemos que Resucitar Antes de que eso Le suceda A Mauricio Puerta Nos encontramos En ese seminario En cuanto a la alimentación Llegamos a otro De los signos Que más tiene que ver Con el tema Son tres Tauro Que rige la alimentación En general Cáncer Que rige la alimentación Familiar Pero Virgo Rige la nutrición Porque una cosa Es coma Y coma Y coma Y otra cosa Es nutrase Saberse Nutrirse Estudien Virgo Siempre les digo A las personas Virgo O donde tengan A Virgo Si es en la casa De la salud Del dinero De la profesión Que se dediquen A temas relacionados Con la salud Porque Virgo Rige todos Los alimentos Naturales Orgánicos Todo lo que Sea biodigestivo La alimentación Y hasta la medicina Todo lo natural Y lo orgánico Las plantas medicinales Todos los productos Que vengan Como salud Para mejorar Nuestra nutrición Pero ¿Y qué hacemos Entonces con la nutrición Emocional O mental Cuando Virgo Dice Yo analizo Si tenemos Si tenemos Una alimentación Mental Emocional Y física Completamente Balanceada Pues entramos A Libra ¿Cómo es el tema De la alimentación Cuando uno entra a Libra? Fíjense que Libra Rigue Las relaciones Sociales O sea Una persona Libra Cuida En la comida Que esté al detalle Al punto Que esté en la cocción Precisa Ni muy allá Ni muy acá Y como Tanto A Tauro Como a Libra Lo rige Venus Venus Se preocupa también Por algo Que en la comida Es importante Como Libra Es ¿Quién me acompaña? ¿Quién acompaña Una comida? ¿Es un vino Rosé? ¿O es un vino De la cosecha Del 43? ¿O es ¿Cómo se acompaña La comida? Es fundamental El acompañamiento En las personas Libra Si es para uno Una persona Que lo acompaña Es un buen alimento O si es para acompañar La música Es parte De la alimentación Porque Una música suave En el ambiente De velas Es muy dado Libra Como es uno De los signos Más educados Del zodíaco Siempre estará Preguntándose Y preocupándose Por cómo agradar En la comida A los demás Pero Libra Tiene otro tema Que es la decoración Una comida Bien decorada Bien presentada Las Entre las principales Frutas De Libra Están Por ejemplo La uva El racimo De uvas Todo lo que Todas las frutas Que sean en racimo ¿Por qué en racimo? Porque se están Acompañando La una A la otra Cuando uno Ya tiene eso Muy bien definido Ese acompañamiento En la comida Con el vino Se siente Como que Está Atendiendo Al mejor De sus acompañantes Con escorpión La cosa Es un poco Diferente La alimentación De escorpión Tiene que ver Con Algo que nos lleve Más allá De lo normal De lo natural Porque La alimentación De escorpión Tiene que ver Con Lo afrodisíaco Todas las comidas Que Para ustedes Sean afrodisíacos Como Los No sé Las ostras Los camarones El jugo De borojó Si no saben Que es borojó Averíganlo Por wikipedia Y úsenlo Todos aquellos Alimentos Que sirven Para Sensualizar Una relación Para atraer A los demás Confía en mí Le decía La serpiente A Mowgli Que yo te como Con dulzura Pues bien Los alimentos De escorpión Son los más Intensos Y tenaces De todos Los que saben Más fuertes Y por eso También tiene que ver Con los vinos Pero pasados De vinos Y no quisiera Pasarme en este tema Voy a salir Del problema Con Sagitario Sagitario Siendo el signo De los excursionistas Pues bueno Uno dice Los paseos A la orilla Del río Las aventuras Todo aquello Que se haga Al aire libre O sea A Sagitario Conviólo a la casa Y ármele la mesa En el patio Seguro que esto También le va a encantar Pero como es fuego Al igual que Aries Y Leo Entonces prepárenle Todo aquello Que pueda asar En el Obviamente En el asador Claro que sí Pero como Sagitario También le va a encantar Todo lo que lo distraiga A lo grande Porque no inviten A Sagitario Una comida Con cosas pequeñitas Recuerden Que los reyes De Júpiter Que es el dios Del Olimpo Y allá Los banquetes Son grandísimos Y carísimos O sea que con Júpiter Que las aspiraciones Que él pensaba Al llegar a la mesa Sean Wow Son más grandes De la que yo me imaginé Sagitario Debe Saber Cocinar Cuando sea Su propio ser Comidas que tengan Que ver Al vapor ¿Por qué? Porque al igual que Géminis Le pueden gustar Las comidas rápidas Y hoy Es muy fácil Mientras Aries Rige Cocinar en aceite El Sagitario Rige Cocinar al vapor Una comida Más Fina Porque El cuerpo Debe comprender Que es eso Que le está metiendo A él Como alimentación Y es más fácil Para una digestión Algo que sea Al vapor Que algo que sea Frito Y hablando De digestión Capricornio Come De todo Mentira Capricornio No come De todo Si hay un signo Elitista Para comer Es Capricornio Y se los voy a decir Por lo siguiente Las cabras Tienen Unos labios Que se llaman Bipalpos La gente cree Que se están comiendo De todo No Con lo bipalpo Que están haciendo Están palpando Si eso se lo van a comer O no Capricornio Regurguita Lo que come Tiene una Tiene una Un estómago De acero Le cabe Cualquier cosa Y Acuario Que quiere más bien La comida en comunidad Ese si que no le pone Problema a nada Comamos y vamos Que mañana moriremos Lo que haya Me lo como Con gusto Si estamos En un buen ambiente Si eso es así Pues Acuario Es el signo Que más nos puede servir Para traer invitados A la cena Que hemos hecho Con Acuario Nadie se preocupa La comida de Acuario Excelente Le gusta mezclar De todo Y hacer cantidades De cosas En un mismo sitio Y Pisces Es el alimento espiritual Es el alimento Más sano De todos Pisces Nunca se va a acceder En su alimentación En lo único Que de pronto Hay que tener cuidado Es En la bebida O en lo alcohólico Y bien Nos vemos En un ratito Bueno Mesifuses La luna Que está favoreciendo A Aries Luna nueva También está favoreciendo A Leo Pero de otra manera ¿En qué Los va a favorecer Esta semana? El reforzar Su autoconfianza Su dinamismo Para no parecer Como una víctima Del destino Porque a veces Leo es tan histriónico Hace unos tragedias En un vaso de agua Porque esta es una larga etapa De su actual existencia Es muy importante Que esta semana Miren muy bien A quién ama Y cómo se ama También a sí mismo Porque es un momento Crítico Para tomar Esa clase de decisiones Por lo tanto ¿Qué hay que hacer? Cultivar pensamientos sanos Canalizar su imaginación No soñar despiertos Y si lo hacen Sea más consciente Entonces De cómo Están viviendo Absolutamente Dormidos Como el gato En el cojín Virgo Virgo no tiene Ningún factor Ahora encima Pero como es tierra Y Tauro está La tierra está en Tauro Favoreciendo a Virgo Mantengan los precios Sobre la tierra Más sólidos De lo que han acostumbrado Y no se imaginen Tanto Cómo podrían Tener una mejor vida No Vívanla Dejen de rumiar Tanto Como Tauro Y Virgo Que roe Lo que deben hacer Y aumenten Su vitalidad física Para no caer enfermos Por cualquier esfuerzo diario Por eso Esta semana Vigilen Su dieta física Pero también La dieta emocional Y yo creo Que tienen que saber Cómo ayudarle Un poco mejor A los necesitados Sabiendo que El primer necesitado Pues es usted mismo ¿En qué se tendrán Que dar la mano? ¿Cómo se tendrán Que ayudar? ¿Por qué se los pregunto? Porque hay cambios Muy profundos Que se desarrollan En este momento En su conciencia Dele salida ¿Cómo? Pues a través De esa sensibilidad emocional Y de la creatividad Que hay encerrada En ustedes Libra Se les fue ya Mercurio Se les fue ya Marte Se fue el Sol Libra está ahora Solito ¿Qué significa eso? Que si ni va ni viene Y me da igual 8 o que 80 Aprovechen el tiempo Para desarrollar Su lado humanitario Trabajando en O haciendo Fundaciones O con la gente O con cooperativas O para los necesitados De cualquier orden social O ustedes en la política O en lo económico Y haga respetar Y respete Esos derechos humanos Porque es que Libra Son las relaciones públicas Para ello No actúen De una forma Autodestructiva Porque pueden verse Solos Y abandonados En cualquier Momento de la vida Porque Si hay algo Que le duele a Libra Es estar solo Y de pronto Puede venir Una corriente de vida Que se los lleve De modo que Cuídense con lo que Les estoy diciendo No atraigan enemigos En este momento Escorpión Que tiene a Mercurio A Marte Y al Sol Pues eso tiene Una gran ventaja Marte es el dinamismo De todos modos Cuídense de accidentes O enfermedades O cirugías Que pueden atraer Ahora por su propia vida Debido a su forma De vivir O de alimentarse Física o emocionalmente Porque Marte Es la guerra Pero si Mercurio es la inteligencia Como ustedes Ahora deben Inteligentemente Ir a buscar Una nueva dirección En su vida Pues busquen Entonces Cómo se manifiesta Su capacidad Para establecer Nuevas relaciones Muy fructíferas Con la familia Con la colectividad Y hasta con el inconsciente Ese en donde Tienen que estar museando Recuerden que Escorpión es el abismo Y que muy seguramente Hará conciencia De algo en ustedes Que Mercurio Les va a descubrir Porque a Mercurio Le encanta Destapar historias Y era el único El único planeta De todo el Olimpo Que podía bajar Al inframundo Pues bien Bajen Pero salgan de allí Renovados Mentalmente Ya vuelvo Yo aprendo mucho Con cada carta astral Que hago Si usted me deja Entrar a su mundo Si quiere que Tengamos una cita Personal Podría ser O por Skype O cuando se pueda Personalmente Lo único que tiene que hacer Es entrar a mi página Mauricio Puerta Punto TV Vengo haciendo una serie De programas Acerca de lo que significa Que los planetas Entren a un signo Y se me ha Y se me ha Sincronizado muy bien El tema ¿Por qué? Porque esta semana Venus Entró a Capricornio Todos los planetas Hacen como Un Una forma de De verse en cada signo Por ejemplo Si Venus Regia Tauro No le gusta estar en Escorpión Porque está al otro lado Se exilia Y si Venus Se exalta en Pisces No le va a gustar Estar en Virgo Se cae en Virgo Porque Venus Prefiere más El placer Y estar Chupando helados Que trabajar Y trabajar Como dice Virgo Pero ¿Qué hace en Capricornio? A Venus No le gusta mucho Estar en Capricornio Voy a contarles Por qué Venus Encarna Todo lo opuesto De Saturno El planeta Que rige a Capricornio Mientras Saturno Es la belleza La lozanía Saturno Es la arrugada Vejez Mientras Venus Es la alegría De ver el vaso Medio lleno Saturno Es la tristeza De ver el vaso Medio vacío Mientras Venus Es el optimismo Que lo rige con Júpiter Saturno Es el pesimismo Por lo tanto A Venus En los días Que va a estar En Capricornio Lo que está tratando De decirle a ese signo Es Quiérase un poco más Mire más Como la vida Como si fuera un amanecer Y no como un atardecer Venus Que estando en Capricornio Favorece a Tauro Y favorece a Virgo En cambio Les dice Que como el oficio De Venus Es atraer Venga Venga Atraer ¿Qué significa? Pues siéntase bien Siéntase contento Entonces Tauro, Virgo Y Capricornio Deben atraer En esta época De su vida Un modo de ser Y una actitud Que los haga sentir Contentos Y que los demás Se sientan contentos Con usted Venus Que es el maquillaje Y la belleza Venus Por ejemplo Está ante el espejo Por eso Venus Lo dieron Como un círculo Con una crucecita Que pareciera Un espejo Se mira en el espejo Para consentirse Para acicalarse Como el gato Y Saturno Mientras tanto Le está diciendo Ya estás muy vieja Ya estás más arrugada ¿Cómo vas a salir con eso? Pareces un payaso Mira esas uñas Todas pintadas O sea Saturno es el regañón Si Venus Está en Capricornio Y favorece A Tauro Y a Virgo También está Diciéndole A Escorpión Y a Pisces Que es un magnífico Momento Para llegar Al clímax De algo Que tiene que ver Con el Venus Natal de ustedes No tengo ni idea Donde tienen ustedes A Venus Yo nací con Venus En Acuario Y si ahora Venus Está en Capricornio Significa que ya Próximamente Voy a tener a Venus Encima de Venus O sea Que para Escorpión Y para Y para Pisces Digamos que Los Escorpión Se tienen que ir A buscar ambientes Más amables Ambientes más agradables Otro tipo de personas Otro tipo de lugares Donde puedan Estar más en armonía Ser más afines Si ustedes Los Escorpión Sienten que están En el lugar equivocado Váyanse a buscar Otro sitio O váyanse De esa relación Donde están En cambio A los Pisces Se les está viniendo Un excelente Momento En la vida Viene gente Que les trae Buenas noticias Ayudas Un paisaje Un paisaje más agradable Viene gente Que tienen que escuchar Que trae proyectos Que económicamente Les pueden servir Muchísimo Ahora Dejo a Cáncer Por fuera de Escorpión y Pisces Que es agua Porque si Venus Está dando lo que me gustaba Antes De modo que Miren que relación Hay que cambiar Ahora Venus Desde Capricornio Le hace Una cuadratura Libra Y una cuadratura ¿Qué significa eso? Para Venus Es muy importante Porque Venus Rige a Libra Y para Venus Es muy importante Que todos los Libra Ahora Sientan Esta es una cuadratura Que Cuando uno hace esto Es como que Está un poco tacaño Y como Venus Es esto Entonces En ese cambio Que hay ahora Deben ser menos Tacaños Con ustedes mismos Sí De pronto Cómprense eso Que No pero es que No Cómprenselo Gasten la platica En eso En cambio Ares Todo lo contrario No se la gasten Porque como Se les está acercando Venus Desde Capricornio Venus No rige la pobreza Pero Saturno Les va a decir No gaste lo que no tiene Porque de pronto Se puede quedar Sin nada Por lo tanto En ese sentido Cuando Venus Entra a un signo Uno tiene que saber Cuál es el mito De Venus Pero también Tiene que saber Qué significa Venus En su carta natal Yo no podría saber Mi carta Si no hubiera aprendido Mitología Y afortunadamente Entré a la astrología Por el mito Y miren el mito De Venus Venus nace Cuando Saturno Castra a su papá Urano Y el miembro Castrado de Urano Cae al mar Pisces La piscina Por eso Venus Se exalta En Pisces Pero si el amor Que es Venus Viene de Urano Que es el dios del universo La deidad del universo Es que el amor Viene de un estado Superior Y si el amor Viene de un estado Diferente Y más elevado Nada tiene que ver Con el deseo Hay que separar Muy claramente El amor Del deseo El amor Nunca nos hará Sufrir Jamás El amor Hace sufrir Ni hacemos sufrir Ni nos hace Sufrir El amor Y que nos hace Sufrir Es el deseo La pasión No hay que confundir Y ahora que Venus Entró a Capricornio Desde esta semana Todos los signos Del zodíaco Como Saturno Rige a Capricornio Quien fue Quien produjo El nacimiento De Venus Deben ustedes Estar muy seguros De como enterrar Eso que los hace Sufrir Disque por amor Porque eso No tiene nada Que ver Con el verdadero amor El amor No es como Utilizo yo El amor Es como debo Dejarme utilizar Por el verdadero amor El amor Es algo Es la fuerza Más poderosa Del universo Porque tiene que ver Con la comprensión Amar es comprender Y si ustedes Ahora que Venus Está en Capricornio Todos los signos Comprenden Cuál Que es lo que deben Ustedes darle Como amor A las demás personas Si es su libertad Por amor Déjenlas ir Porque Saturno Les mata el amor Eso Que era Para ustedes El amor Ya vuelvo Había dicho Desde un principio Que La luna Está nueva Ahora en Sagitario Oiga Ustedes los Sagitarios Si se interesan más Por el bienestar Comunitario El cosmos También se interesa No más por usted Y su beneficio Pero hay que definir Qué es lo comunitario Para ustedes Si es su familia Si es la gente Del edificio Si es el barrio Si es en la política Y deben interesarse Sobre todo Dándole poder Para que pueda saber Cuál es su destino Por medio De visiones internas Porque es que Sagitario dice Yo veo Por eso Con esa flechita Esta semana Tienen que tener Una imaginación Dirigida Una inspiración Muy creativa Y así como usted Forma parte De un organismo Personal Ya bien sea A nivel familiar Profesional O social En general Dense cuenta Que también Pertenecen A un organismo Cósmico La flecha Es universal La luna Va a entrar También a Capricornio Y va a estar Junto con Venus Pero ni a la luna Ni a Venus Les gusta estar En Capricornio ¿Qué significa eso? Que ustedes Se tienen que Interesar esta semana Por saber más Acerca de Cuál es Su función Real ¿Para qué Están vivos Emocionalmente? ¿Yo para qué sirvo? ¿Qué será de eso Que llama yo Después de este Momento Que está viviendo Ahora? Entonces Esta semana Dedíquese más A lo que Verdaderamente Usted considera Su vocación Para lo que Usted sirve Y siente Sin importar Lo que otros Digan O piensen De usted En este momento Para eso Capricornio Es muy realista O sea Procuren No idealizar A nadie Ni a nada Y tampoco Reniegue Yo creo Que con Venus Hay que Como levantar El ánimo Introduciéndose En sí mismo Para buscar Más logros Internos Que externos Que eso Lo rige la Luna Pues ahora Pues ahora Puede haber Cierta Desilusión Profesional O conflicto Entre su vida Pública Y la vida Privada La Luna Alcanza También a entrar Esta semana Acuario Y hace Conjunción Con Saturno Que significa Eso Que ese fenómeno Haga Que los sucesos Externos Alteren Sus estados Internos Por eso Yo les aconsejo Con la Luna Al lado De Saturno Que se diviertan Un poco más Que no piensen Que la vida Es tan dura Que se dediquen Al arte Al cine A la música Toda la plástica Puede interesarles Ahora Así como La Luna Rige algo Lo místico También Y las búsquedas Psicológicas Porque Literalmente Es el momento Para empezar A cosechar Lo que hayan Sembrado Desde sus Creencias Y servicio Social Y la Luna Que rige mucho La intuición Le sirve Para ser Más Artífices De su propio Arte De saber Vivir Ahora Neptuno Nada Que se pone Directo En Pisces Y ya está En los últimos Grados De Pisces ¿Qué significa Eso? Que con Más sensibilidad Y desarrollo Individual Pueden extraer Mejores Vibraciones De sí mismos Para que El espiritual Le da A los Diabía La meditación El misticismo A los estudios Metafísicos Avanzados Y así Que los Rebatos Como de Visiones Interiores Positivas No solo Los benefician A ustedes Sino a los Más próximos En su vida Por lo tanto En esta Semanita No sé Como que Solidarícense Con el Sufrimiento Ajeno Que de pronto Así curan Sus confusiones Porque Neptuno Está en Pisces Todavía varios Años por delante Pero al estar Retrogrado Es como ser Muy honesto Con uno mismo Como Como buceando Buscando en el alma Lo que Lo que sentimos En verdad Ya vuelvo No se vayan El 14 de noviembre Voy a dictar un seminario Acerca de los Ocho caminos del Buda Que descubrí Que están en nuestra Carta astral En las ocho Fases lunares Ustedes y yo Nacimos en alguna De ellas ¿Qué significará? ¿Cuáles son esos Ocho caminos del Buda Que están en nuestra Carta astral? Los sabremos ese día Los espero Fanny tiene una pregunta En las respuestas Que le doy al público Fantástica Por la edad Que tiene Todas las personas Que nacieron En el año Sesenta y seis Tienen lo que se llama El trígono de Urano ¿Qué es? Cuando uno tiene Veintiocho Cincuenta y seis Y ochenta y cuatro Ella tiene cincuenta y cinco Está entrando en los cincuenta y cinco Y Urano Urano significa Cambios inesperados Urano es el huracán Que le revuelve todo Pues mi querida Fanny Estás sintiendo Que algo se te viene encima Como un huracán Y prepárese Porque el cambio Y el revolcón Es total En todo sentido En negocios En familia En relaciones de pareja Y no puedes hacer Pues mira Ya como buena Sagitario Vives en el extranjero Tendrías que ver No lo sé Porque no puedo hacer Tu carta natal Aquí toda Pero tendrías que ver Cuál es El oficio Que puedes desarrollar En temas internacionales Como comercial Por mayor Exportar Importar Transportar Franquicias Sagitario También es un muy buen guía Enseñar a otros Como maestra Como gurú de algo Guía turístico Todo lo que tenga que ver Con el turismo Te doy los distintos temas Que maneja Sagitario María Aurora Dice Ella es acuario Nació en San Luis Potosí Pregunta si sus Finanzas mejorarán Pues mira Siendo acuario Júpiter es el signo De las aspiraciones Júpiter nos lleva A mundos lejanos A una viajar Al extranjero No sé Cómo sean Las finanzas tuyas Pero Si naces A las doce Del día Como dices ahí Pues Siendo escorpión Perdón Siendo Acuario Y Júpiter Estando ahora allí Te conviene Todo lo que tenga que ver Con negocios En los que se involucren Lo que acabo de decir ahora Comercial por mayor La tecnología Que es muy de acuario Negocios por internet Negocios virtuales Todo ello favorece Enormemente El ciclo en el que tú estás viviendo Y además Porque Por la edad que tienes También tienes un Magnífico momento Para ser más libre E independiente Ya que Urano Desde Tauro Te está diciendo Que de aquí al 25 de abril Del 2026 Estás volteando una esquina En los próximos 5 años Tienes que pensar Que las finanzas Cambian de rumbo Que hay otra manera De ganarse el dinero César Que es escorpión Dice Quisiera saber Sobre lo laboral Profesión contador público Y otros estudios De la profesión Y también cursos De espiritualidad Y si tú naces En el año 72 Pues Vas a tener a Júpiter Encima de tu propio Júpiter natal Ocurre cuando uno Tiene de edad 12 años 24 36 48 Y así sucesivamente Y tú vas a cumplir El cumpleaños De Quirón También ¿Qué significa El cumpleaños De Quirón? El cumpleaños Del maestro Del sabio Lo llamo yo El cumpleaños De la sabiduría Ese planetoide Quirón Da la vuelta Alrededor del zodíaco Cada 50 años Y por lo tanto Desde cuando Tienes los 48 Y hasta ahora Que vas a tener Los 50 Estás en el ciclo De por tu maestría Por lo que tú Sabes hacer Pues Entender que hay gente Que está necesitando De tu ayuda Que buena época Para todos Los que tengan Ahora entre 48 y 50 años O alrededor De los 50 años Saber que El cumpleaños De la maestría Les permite Darse a conocer Por lo que saben Y en tu caso César Si eres el chamán El brujo El que se dedica A otras artes Pues que bueno Que lo hagas Lorena Que es Cáncer Y quiere saber Como le va a ir En lo económico Y en lo sentimental Y si hay matrimonio Pronto Pues te cuento algo Como naciste En el año 96 Pues el matrimonio No está tan pronto El matrimonio Debe ser Entre los 28 Y los 30 Pero claro Como eres cáncer Cáncer Tiene el afán De formar hogar De hacer hogar Eso es muy obvio Y es muy natural Que lo sientas Ahora sí Pero yo te aconsejo Que esperes Cuando Saturno Esté encima tuyo Después del 6 de marzo Del 2023 Por ahora En lo económico Si estás En un muy buen ciclo Porque Júpiter Que da la vuelta Alrededor del Zodíaco Cada 12 años A los 2 Y a los 24 Pues te lleva A crecer En lo económico No sé cuál sea Tu profesión Pero Lo que pasa Es que lo económico Tiene varias fórmulas Porque es La economía Por tu profesión O por tu trabajo O porque hiciste un préstamo O por herencia Que tuviste No sé cómo será Pero lo económico Está muy bien puesto En tu vida A partir de ahora Y en un ratito Regreso Yo aprendo mucho Con cada carta astral Que hago Si usted me deja entrar A su mundo Si quiere que tengamos Una cita personal Podría ser O por Skype O cuando se pueda Personalmente Lo único que tiene que hacer Es entrar a mi página Mauricio Puerta En el camino plano Lo que llevo en el morral Debe estar de acuerdo A ese caminar Pero si voy Para las alturas En la montaña De pronto estoy Llevando un alimento Que ya no me va a servir Allá Y debo cambiarlo Nuestra alimentación Nuestra alimentación emocional Física Espiritual Mental Tiene que ir cambiando Constantemente En la vida No podemos Si yo voy con unos zapatos Que me sirven Para andar en la playa Que son muy suaves Y ahora voy a trepar El Himalaya O el Aconcagua O el Popocatépetl Pues no puedo subir Con esos zapatos Tengo que sacarlos Del morral Y ponerme Otro Otro En las que uno Requiere de unos alimentos Pero en otras no Yo entiendo Que las personas Que tienen dientes postizos Pues no se van a poner A comer chicharrones duros Y así no los tuvieran Tienen que ser Comida más suave Por eso Yo les aconsejo Que en temas De alimentación emocional Y espiritual Y física Preparen su vida Como quien arregle El morral Al caminar Lleven en ella La conciencia limpia Y el amor Que es el principal Alimento Del que nos podemos Nutrir Y con el que Podemos nutrir A los demás Pero si el amor Nos va a doler O nos indigesta No lo llamen amor Porque no tenía Nada que ver con eso Se llama Comida chatarra Los espero En la próxima Emisión de este programa Gracias Con amor Gracias Gracias